La Procuraduría General de la República desmintió que el Ministerio Público se presentara a la residencia del ex juez Francisco Arias Varela para realizar un allanamiento. Esto no es más que una jugada más de la que ese abogado tiene acostumbrado a este país, precisó el inspector general de la Procuraduría, Bolívar Sánchez. De su lado, el magistrado Ramón González Pérez dijo que desconoce por qué no fue ejecutado el allanamiento a la casa del ex juez Francisco Arias Valera. El presidente interino de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dijo que firmó la orden que le fue solicitada por el Ministerio Público. No conozco absolutamente nada de eso. Yo simplemente me requirieron y actué. Más nada. Que ordenara el allanamiento. Y lo ordené. Punto. Más nada. Hasta ahí ya. Ahí terminé. El magistrado Ramón González Pérez también aclaró que no se brindó, como dijo el abogado Tomás Castro, para instrumentar el expediente de la jueza a Huilda Reyes Beltré. Bien, señores y juristas, no se ponen de acuerdo en torno a la disposición del Tribunal Constitucional de anular el Código Penal. Pablo Luis Santana nos presenta las reacciones de algunos abogados en torno a este debatido tema. Para algunos juristas, esta anulación del Tribunal Constitucional al Código Penal representa un retroceso al sistema judicial del país. Obviamente, puesto que ya todo el país estaba preparado para iniciar un nuevo devenir histórico en el aspecto de la administración de justicia penal. Ya un código que ya nosotros los abogados estamos estudiando y estamos preparados ya para enfrentar lo que es ese nuevo código. Entiendo, no se debió anular por completo el código, sino en proporción. Pero otros juristas, como el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, felicitan al máximo tribunal del país por acoger la inconstitucionalidad del Código Penal. Con este recurso, con esta acción por parte del tribunal, se restablece la institucionalidad y se preserva la supremacía constitucional. Aquí el problema no es el código, aquí el problema es el garantismo que hay en el código procesal. Eso significa, modifiquen lo que está mal para que vuelvan a introducirlo. El antiguo Código Penal fue promulgado mediante el decreto 2274 del 20 de agosto del año 1884 y estaba vigente desde esa fecha. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. En tanto, legisladores dijeron que es urgente trabajar rápidamente para la creación de una pieza que permita el combate al crimen acorde con los tiempos. Mayra, ahogando con los detalles a continuación. Aunque se refirió a cuatro artículos en específico, algunos de ellos considerados contradictorios con la Carta Magna, el Tribunal Constitucional anuló de manera total el nuevo Código Penal al alegar violación de procesos para su aprobación. Cosa hay que hacerla bien. Ahora, nuestra opinión es que el país necesita un código, el código tiene que entrar y el tema de los artículos del aborto debe ser corregido. Se violó la Constitución, o sea, porque no fue enviado al Senado, solamente se manejó aquí en la Cámara de Diputados. Ahora todo comienza en cero, solo falta que cualquier legislador tome el código. Ahora, mi posición es que esos cuatro artículos deben quedar fuera del código para que se haga una ley especial que le dé tratamiento perfecta. El 27 de este mes, el nuevo Código Penal entraría en vigencia, pero esto no será posible, ya que el Constitucional ha ordenado la continuación de la vieja legislación que data del 20 de agosto de 1884. Mayra Hogando, Noticias Telemicro. La Coordinadora de Salud Integrada por los distintos gremios de enfermerías se manifestaron en diferentes hospitales del país durante tres horas en demanda del 5% del presupuesto para el sector salud. Las enfermeras deploraron la situación en que elabora el personal médico en los centros de salud. Los gremios de enfermería advirtieron que continuarán en pie de lucha hasta tanto el gobierno aumente la partida a la salud. Y la Dirección General de Catastro Nacional desvelizó este viernes su galería de ex directores como un reconocimiento a los pasados incumbentes. Claudio Peña, director de Catastro, resaltó la importancia de la labor realizada por sus antecesores. Y destacó los logros alcanzados por esa entidad durante el año 2015. Ha sido un año de muchas iniciativas para mejorar los servicios y para mejorar la estructura que tiene Catastro. Hemos avanzado bastante con el apoyo del gobierno, pero con la incidencia del recurso humano que tenemos. En la actividad estuvieron presentes algunos de los ex directores de la entidad a quienes se les impuso un pin con motivo del 66 aniversario de la Dirección General de Catastro Nacional. Bien, señores, si empresarios y comerciantes califican como extraordinaria la entrega de este viernes, en este viernes el sueldo número 13 por parte del gobierno. Vamos a ver a Junior Trinidad a continuación. Adelante, Junior. Gracias, Ulises. Muy buenas noches. Así es, con la entrega del sueldo número 13 al sector público este viernes. La economía y los comercios van por buen camino. Así lo dejaron saber miembros de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de FENACER. Eso es bueno, ahora den no 12, no 13 sueldos, que den 14 sueldos para que el dominicano pueda cumplir con sus necesidades. El comercio está abastecido, no tenemos mayores problemas este año. Según estos, la inyección de este dinero al sector público en el día de hoy y en los próximos días al sector privado dinamizará el comercio en el país. Ya a partir de hoy, 11 mil millones de pesos de parte del sector oficial, pero más de 80 mil millones de parte del sector privado van a comenzar a circular. Me decía la directora de Zona Franca, ayer compró en este año más de 43 mil millones de pesos en el mercado local. Los comerciantes y los empresarios hablaron en estos términos al celebrar esta noche la fiesta navideña en el local de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de FENACER, ubicado en la avenida 27 de febrero. Esto es todo lo que tengo por el momento, Ulises. Paso contigo al set de noticias. Gracias, Junior, por este reporte. Veamos ahora una encuesta con nuestra compañera Frances Pineda sobre la entrega de los molongos. Hola, ¿qué tal? Gracias. Ya inició el pago del doble sueldo a los empleados públicos. Vamos a ver qué hará la gente. ¿Y no te han pagado el doble? No. ¿Por qué? Yo no sé, eso seguro a mitad de mí. Bueno, mi doble sueldo proviene de Papa Dios. Confiando en Dios que va a multiplicar las bendiciones. Hola, hola, hola. ¿Qué vas a hacer con el doble sueldo? ¡Ay, te viste! ¡Ay, se dio con el micrófono! ¿Qué vas a hacer con el doble sueldo? ¡Ay! Regalar algo a mi mami, comprarle algo a mi mami, regalarle algo a mi hermano y comprarme algo para mí, porque dime. ¿Qué vas a hacer con el doble sueldo? ¿Ya lo doblaron? ¿Y qué doble vas a doblar? Dime tú. Aquí no hay cuarto. ¡No! Muchacho, aquí no hay nada. No han venido los chelitos, vienen por ahí en un barco. Ese doble sueldo está gastado hace rato. ¿Ya lo gastó? ¿Lo cobró y lo gastó? Pero no, el mal, la seguir cobrando ahora. Resolver los problemitas que tengo que resolver, comprar la ropa para mi muchacho, terminar el racho que estoy haciendo y vacilarme los otros. ¿Qué vas a hacer con el doble sueldo? ¿Ya lo tienes? No, yo sí. ¿Todavía? No. Me ignoraron, pero nada. Seguimos para adelante. No, a comprar algo necesario para la familia, la casa. ¿Pero cuál doble? ¿Tú qué da? ¿El doble sueldo? ¿El doble sueldo número 13? ¿El número 13? Eso no da para nada, eso ya hace tiempo que no se fue a piques, a vainas. No, pero muchacha. ¿Pero tú no lo sabes? Sí, ya yo cobré el doble. ¿Ya? ¿Y qué vas a hacer o qué hiciste? Bueno, ya eso estaba, tú sabes que el doble siempre está, desde el principio de año ya te le haces lo planea el doble. Qué bien. ¿Y él tu novio? Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde eres? También, sí, y vosotros, Pig Spanish. Ah, no es Pig Spanish. ¿Para mí? ¿Para inglés? Sí, hablo inglés. Ah, ok. ¿Para mí? ¿Para mí? Ok, no, ok, no, ok. Gracias. Bienvenido. Con el doble, el pago del doble, la regalidad pascual. ¿Qué dice? ¿Cómo? Con el doble. ¿Qué? ¿Eso del doble? ¿No sabes? No. Que pagan doble, dos veces el mismo sueldo. Está bien. ¿De dónde son? Venezuela. ¿En Venezuela no dan doble sueldo? No. No. Está bien, está bien. Está bien se quita el sueldo. ¡Wow! ¿Para qué replica la Dominicana si dan el doble sueldo? Ah, qué buena. Allá no dan doble trabajo, pero no pagan el doble sueldo. Gracias. Estas fueron las opiniones de la gente. Dios les bendiga. Tras la pausa, el presidente de la Junta advierte que no aceptará presiones en el proceso de obtención de actas. Y Comisión Electoral del PLD asegura da toques finales a primarias internas.